Hola, familia de Aguari Green Tech, bueno ya me conocéis, soy José Luis Girado, presidente de la Fundación Agua de Coco en Madagascar. Aquí estamos y este pozo que estamos haciendo juntos se llama Green Tech. Y bueno, pues nada, ya sabéis que estamos luchando juntos contra la sequía y la hambruna en el sur de Madagascar. Y yo he hecho un vídeo sobre el terreno para que veáis el contexto en el que trabajamos y la continuidad de este programa de lucha contra la sequía en el sur de Madagascar que estamos realizando juntos, gracias a vuestra ayuda. O sea que la problemática es terrible, pero en fin, se está consiguiendo, estamos trabajando muchísimo durante ya muchos meses y vamos a seguir en ello. O sea que desde Madagascar, en nombre de la Fundación Agua de Coco y de todos los beneficiarios y beneficiarias que van a aprovecharse de esta agua limpia y segura que estamos dando juntos, bueno, os mando todo un agradecimiento y un abrazo fuerte desde Madagascar. Un abrazo. Aquí tenemos la situación de la Comune Rural de Ambinani, en los últimos ciclones. Fijaros, no llueve nunca, pero cuando llueve un poquito, fijaros, este es el río que está casi seco, pero los ciclones han llegado y se han llevado toda la carretera. Esta es la situación de la Comune Rural de Ambinani. Hola, estamos en la Comuna Rural de Ambinani. Aquí estamos en uno de los pozos que estamos rehabilitando, ya lo hemos acabado, hemos profundizado, hemos puesto la bomba, estamos casi acabando. Fijaros cómo funciona y fijaros toda esta población de esta Comuna Rural que está, bueno, pues qué voy a decir, felices. Entonces, pues nada, deciros que en este programa de agua en Ambinani para luchar contra la hambruna y la sequía del sur de Madagascar, sobre todo para la mejora del tema del agua y de pozos y de almacenamiento de agua y de bombas. También estamos trabajando mucho en que los colegios se puedan mejorar, el cultivo, la mejora de las instalaciones de los colegios, la seguridad de los pueblos y, en fin, bueno, pues deciros que este proyecto, gracias a todos los que participáis en el proyecto y nada, he querido pues hoy, bueno, pues hacer un seguimiento y contaros un poco lo que estamos haciendo en esta comunidad. Fijaros, bueno, pues toda la comunidad está mejorando su calidad de vida, su calidad de educación, de fin, todas las cosas pasan mucho por el agua aquí en Madagascar, en la Comuna Rural de Ambinani. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, seguimos en el... ¿Al paso el fenobarrano? ¿Machacarrano? ¿Al paso? Aquí seguimos en la Comuna Rural de Ambinani. Esta es la situación que teníamos antes en el pueblo de Anzomadiro, como en otros muchos pueblos de la Comuna Rural de Ambinani. Y gracias a la ayuda de este programa de Agua Ambinani, pues hemos conseguido, fijaros, hacer este pozo, que no está todavía acabado, pero que está, bueno, pues está casi acabado. Fijaros la comodidad y la mejora que estamos teniendo en el pueblo de Ambinani. Este pozo tiene 5 metros, 4, me corrige el técnico. Y aquí tenemos, pues, la población del pueblo. Todavía no está acabado el pozo, pero para que veáis las necesidades terribles que tenemos aquí en la Comuna Rural de Ambinani. Ambinani en el sur de Madagascar y la Fundación Agua de Coco ha querido, pues, mejorar la calidad de vida, sobre todo con el agua, infraestructura en las escuelas, cultivos, en fin, todo lo que va relacionado a la vida social del pueblo. De esta Comuna Rural de Ambinani, aquí tenemos a las mujeres que vienen a coger el agua y la calidad y el trabajo de las mujeres y todo lo que va llevado. Habéis visto antes la señora que coge todavía agua de ese charquillo y hoy tenemos la posibilidad de tener cubos enteros y llenos de agua. No muy limpia todavía, pero cuando sacamos, cuanto más agua sacamos, ya saldrá cada vez más limpia. Bueno, pues aquí nos tenemos. Seguimos trabajando para mejorar la calidad de vida de toda esta población de Ambinani. Bueno, pues ya sabéis, la Fundación Agua de Coco y aquí estamos, ¿eh? Salama, Salama Nareo. Bueno, pues nada, señoras y señores, amigos, compañeros, voluntarios, socios, contrapartes, partners y sobre todo gran familia de Agua de Coco. Con este cubo de agua de la Comuna Rural de Ambinani acabamos este pequeño reportaje y os agradecemos a todos los que hacéis posible esto por vuestra colaboración.